Magdalena Me gustaba decirte Magdalena Era como acariciarte cuando te lo decía por lo bajo Y cuando te gritaba Magdalena Era como declararte reina del mundo Aquella tarde que me sonreíste comencé a ser un hombre A pensar que debía haber un dios para que el universo girara de tan graciosa manera al alrededor tuyo Magdalena Magdalena Ojos negros ¿A dónde está la calle? ¿A dónde la guitarra y aquellos marineros que lo incendiaban todo? ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo? El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia Y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo Que nunca llegabas Magdalena Magdalena Trensas largas Ojos negros Mános blancas Ojos negros Trensas largas Magdalena Mános blancas Mános blancas ¿A dónde están los niños que daban vuelta todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que nos metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama? Y el viejo boticario que lo sabía todo Y no decía nada El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia Y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo Que nunca llegabas Magdalena Trensas largas Ojos negros Mános blancas Ojos negros Trensas largas Magdalena Magdalena Trensas largas Ojos negros Mános blancas Ojos negros Ojos negros Trensas largas Magdalena